Y una noticia que está pasando por Aguativi es algo que preocupa al presidente. Villanueva ya está libre, pero para la próxima semana hay audiencia de prisión preventiva con respecto a Villanueva. Y Villanueva, si lo meten a la cana preventivamente, que según el accionario, la visión y la interpretación de esta fiscalía, de José Domingo Pérez, de Bela Barba, de la propia Zoraida Ábalos y del presidente que los avala, tendría que ir este señor a la cana. Y si este señor va a la cana, no solamente va a tener que hablar de la carretera San José de Siza, no solamente va a tener que hablar de esta ONG que tenía con Barata, sino también de su accionar como articulador del convenio de colaboro eficaz. Es decir, lo puede tirar al presidente, este le sabe a Vizcarra. Le conviene hablar ahorita, se va a comer la cana a los 73 años, un año y medio, mientras que lo investiga el que a hierro mata, a hierro muere. Este también apoyaba a los fiscales y este también apoyaba que la canean a Keiko. Entonces, ahora él es el que está en Salmuera y Vizcarra, Vizcarra no le conviene que este vaya a preso, pero ¿por qué es la presión a Vizcarra? Así como lo presiona el comercio el día de hoy, también lo presiona Gorriti, Idele y los fiscales. Porque con este pata, hablando de Vizcarra, le pueden sacar el audio de su declaración, le pueden sacar el texto de su declaración, se la sueltan a Chela Villasí, se la sueltan a Idele y resulta que Villanueva de acá unos meses aparece como delator del presidente. ¡Ojo con eso! ¡Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery! Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital, invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico! ¡Gracias!